Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 32 del tiempo ordinario. Doy gracias a Dios que nos permite continuar con estas reflexiones para alimentar, para enriquecer un poco nuestra propia oración, nuestro encuentro con la palabra y para muchos de nosotros enriquece también lo que podemos transmitir a nuestros hermanos, por ejemplo, a través de la predicación. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo. Sin esa gracia, sin ese auxilio, no vamos a poder captar lo que Dios quiere. Hay una advertencia de San Pablo que dice exactamente eso, ¿no? Que nosotros seres humanos con nuestras solas fuerzas no logramos captar lo que Dios quiere. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo con las palabras de Cristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofrensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, vamos avanzando en el año litúrgico. Ya este, dije, es el domingo número treinta y dos, de un total de treinta y cuatro domingos que tiene el tiempo ordinario. El texto está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo veinte. Y, como de costumbre, empezamos leyendo el texto en español. Acercándose a algunos de los aduceos, esos que sostienen que no hay resurrección, le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno que estaba casado y no tenía hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran siete hermanos. Habiendo tomado mujer el primero, murió sin hijos. Y la tomó el segundo. Luego el tercero. Del mismo modo, los siete murieron también sin dejar hijos. Finalmente, también murió la mujer. Esta, pues, de cuál de ellos será mujer en la resurrección, porque los siete la tuvieron por mujer. Jesús les dijo, los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, ni pueden ya morir porque son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos viven. Son los versículos del 27 al 38. Son 12 versículos del capítulo número 20 de San Lucas. Me permito recordarles, este evangelio tiene 24 capítulos, pero a partir del capítulo 22 ya entra la pasión de nuestro Señor Jesucristo con el desenlace que felizmente todos conocemos. Vayamos entonces al texto griego. ¿Qué nos trae? ¿Qué nos aporta? Indudablemente mucho. Las palabras en esta metodología que utilizamos, las palabras que están destacadas en ese verde esmeralda, son palabras que indican lugares, nombres propios o nombres propios también de la cultura del tiempo de Jesús. Aquí, por ejemplo, tenemos los saduceos. Los saduceos. Se llamaban así porque se consideraban a sí mismos descendientes de Sadoc. Y Sadoc fue un sumo sacerdote muy famoso en el tiempo de David y que fue, de hecho, muy fiel a David. Este dato es muy importante, porque los saduceos, por esa, digamos, por esa carta de presentación como descendientes de Sadoc y sabiendo quién había sido Sadoc para el rey David, pues se consideraban algo así como un grupo muy especial dentro de los sacerdotes. Para que nos orientemos, en el judaísmo, la tribu de Levi es la tribu sacerdotal. Son doce tribus por los doce hijos de Jacob. La tribu de Levi es la tribu sacerdotal y todos ellos son levitas. Pero dentro de la tribu de Levi hay dos personajes muy importantes, descendientes de Levi. Uno fue Moisés y otro su hermano Aarón. Ellos eran levitas. Los descendientes de Aarón, que por supuesto no son todos los levitas, son los que se suelen llamar sacerdotes en la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento. Cuando oímos hablar de sacerdotes en el Antiguo Testamento, son los descendientes de Aarón. El resto son levitas, es decir, descendientes de Levi. Y dentro de los descendientes de Aarón están los descendientes de Sadoc. Sadoc, ya lo dije, es aquel famoso sacerdote de la época de David, que permaneció fiel a David, porque a David lo traicionó mucha gente. También gente dentro de la casta sacerdotal. Entonces, uno puede imaginar, uno puede tener como una especie de esquema pensando, perdón, pensando como en unos conos, ¿no? Entonces, aquí están Jacob, ¿cierto? Todos los descendientes de Jacob, que ese es todo el pueblo de Israel en doce tribus. Dentro de todos esos descendientes hay uno que es Levi, y los descendientes de Levi, que es la tribu sacerdotal, esos son todos los levitas. Pero dentro de los de Levi hay uno que es Aarón, y los descendientes de Aarón son los que se llaman propiamente sacerdotes. Y dentro de los descendientes de Aarón hay unos que son los descendientes de Sadoc, y estos son los saduceos. O sea, que eran gente que tenía, pues, una altísima carta de presentación, porque eran los descendientes de Sadoc. Este grupo sacerdotal fue muy opuesto a nuestro Señor Jesucristo. Ellos eran los que controlaban todo el asunto del culto del templo, y además los que estaban más preocupados con que fuera a suceder algo, algún lío, alguna escaramuza, alguna pelea con el Imperio Romano, porque ellos decían, si tenemos dificultades con el Imperio Romano, indudablemente, nos van a atacar, nos van a destruir, es decir, van a acabar con Jerusalén, van a acabar con el lugar santo, es decir, el templo, fíjate en la terminología que utilizaban, ellos hablaban del lugar santo, siempre procurando evitar, procurando evitar aquel lenguaje que directamente mencionara lo sagrado. Entonces, esos eran los saduceos, tenían un enorme poder religioso, pero además tenían una vida supremamente acomodada, y esa vida tan acomodada, pues, hacía que ellos se preocuparan, en primer lugar, por preservar, preservar las cosas, ¿no? Es decir, preservar, llamémoslo así el statu quo, preservar las cosas como están, mientras que otros grupos, por decir algo, los celotas, los fariseos, los escribas, tenían un anhelo muy claro del reino de Dios, pues, los saduceos eran más bien temerosos, quisquillosos de que se fuera a presentar algún desorden, y que ese desorden trajera como consecuencia la destrucción de Jerusalén, esa era la preocupación de ellos. Por eso mismo, y por otras razones, en parte, pues, la vida tan materialista que llevaban siendo sacerdotes, por eso mismo, estos saduceos no creían en la resurrección. Ellos no creían en la resurrección porque, como tenemos esa hermosa tradición, ese hermoso recuerdo de los macabeos, del tiempo de los macabeos, pues, los que creen en la resurrección adquieren un gran valor, adquieren una gran capacidad de lucha, y lo dan todo, porque saben que hay un Dios que es capaz de resucitar muertos. A este respecto, por favor, leer 2 Macabeos, capítulo 7. Entonces, los saduceos tenían mucha desconfianza con esa gente que esté pensando en la resurrección. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro la gente que esté pensando en la resurrección! Porque esa gente es la que puede, principalmente, hacerle la guerra a los romanos con las consecuencias que ya mencionamos. Bueno, yo pienso que toda esta introducción nos ayuda a situar muy bien quiénes eran los saducai hoy, es decir, los saduceos que aparecen aquí, y por eso Lucas los describe diciendo, hoy antilegontes anástasis, los que contradicen anástasis. ¿Anástasis qué es? Pues, anástasis, aquí tienes la palabra, anástasis quiere decir la resurrección, viene del verbo anistemi, anistemi, que significa levantarse y ponerse en pie, incorporarse y ponerse en pie. Es la palabra usual para hablar de resurrección. Todavía hoy, entre los griegos, la anástasis, es la gran fiesta de la resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Los que contradicen la resurrección o contradicen diciendo que no hay resurrección. Me eina quiere decir no hay, no existe resurrección. Eperote sanautón. Entonces, eperotao, bueno, erotao ya significa preguntar. Eperotao es preguntar de una manera inquisitiva, de una manera insistente, de una manera penetrante, tal vez como lo que quiere decir el verbo inquirir, ¿no? En español, inquirir, los que están preguntando. Tenemos aquí el texto latino, vayámonos a este versículo 27, traduce por interrogaverunt eum. Acceserum autem cuidan seduceorum cuinegan tecer resurrecciónem ed interrogaverunt eum. Bueno, ahí está. Ahí está esa, digamos, esa puesta en escena. Ahí tenemos el contexto. ¿Y qué es lo que le dicen? Legontes, didáscale. Didáscalos es el que enseña, de ahí viene la didáctica, lo hemos comentado muchas veces. Legontes, didáscale. Moisés, ahí tienes el nombre de Moisés en griego, Moisés, e grafen gemín, Moisés escribió para nosotros o dejó escrito para nosotros. Aquí traduce, nos dejó escrito. Bueno, ¿qué significa esto? A ver, nos dejó escrito. Entonces, esta es una legislación, esta es legislación de la ley de Moisés y claramente lo que quieren estos seduceos, su propósito es muy claro. Lo que ellos quieren es presentar a Cristo como opuesto a Moisés. Para deshacerse de Cristo, una de las estrategias que utilizan es presentar lo opuesto a Moisés, puesto que Moisés es el gran personaje dentro del judaísmo, es el instrumento, podríamos decir, a través del cual Dios le concedió a los judíos la ley. Entonces, que alguien esté opuesto a Moisés claramente lo descalifica como predicador, lo descalifica como profeta, lo descalifica completamente. Entonces, estos seduceos utilizan una doble estrategia. Por una parte, presentar a Cristo como contrario a la ley de Moisés, contrario a Moisés, por una parte, y por otra parte, ellos quieren presentar una burla. De lo que se trata es de ridiculizar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo quede en ridículo. Y vamos a ver que al final los que quedan en ridículo son ellos. Y uno puede preguntarse, ¿realmente Moisés dice lo que estos seduceos dicen? Y correcto, si tienes una Biblia, busca por ahí Deuteronomio capítulo veinticinco, versículo cinco, que es lo que ellos van a citar en este problema, en esta consulta que le hacen a Cristo. Pero fíjate cómo empiezan por llamarlo didáscale, ¿no? Empiezan a presentarlo como maestro. Esto hace más fuerte la ironía. Es un maestro, pero un maestro que contradice a Moisés. Es un maestro, pero es un maestro que enseña cosas ridículas. Así lo quieren presentar. ¿Y cuál es la legislación? Eantinos adelfos aposane. Si de alguno el hermano muere. Tinos. Este es el que se utiliza para decir alguno, alguna persona, algún hombre. Ahí está pues el masculino. Eantinos en genitivo. Eantinos adelfos aposane. Si de alguno el hermano muere. ¿Cierto? Si muere el hermano de alguno. Ejon, del verbo ejo, que significa tener. Ejon gyunaika. Gyunaika viene de gyune. Gyune es mujer. Entonces, teniendo mujer, caijutos atechnos e, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que este, pues este era atechnos. Y atechnos quiere decir aquel que no tiene tecna. Tecna es hijos. Entonces, quiere decir atechnos, quiere decir sin hijos. Entonces, si muere el hermano de alguno que estaba casado y no tenía hijos, o sea, que tenía mujer y no tenía hijos. Gina, lave, joadelfos, autú, ten gyunaika. Entonces, que este gina es te, es que, ¿cierto? Que lave, el verbo lambano, que lo vamos a encontrar más adelante, que joadelfos, autú, lave, es decir, que el hermano de él, lave, tome, ten gyunaika, que tome a la mujer, que tome a la mujer. Ojo con esto. Que tome a la mujer, o sea, que se case con la que era su cuñada. que exanastece, exanastece, exanastece esperma toadelfo autú. Y que literalmente dice, y que levante semilla para su hermano. Exanastece. En griego, se nota el parecido entre exanastece, que viene de exanistemi, exanistemi, y el verbo anástasis, que viene de anistemi. Mira, aquí tienes las dos palabras, anistemi y exanistemi. Lo cual es muy interesante, porque para los, para los saduceos, no había anástasis, había exanastasis. Porque ellos no creían en el anistemi, ellos creían en el exanistemi. Exanistemi. El exanistemi es el que aparece en el texto de Moisés. Y el anistemi, de donde viene anástasis, resurrección, es la fe en la resurrección. Entonces, realmente la pregunta de ellos es una pregunta muy, muy bien puesta. Porque realmente, lo, lo que aparece ahí, es que Moisés nos enseñó el exanistemi. Exanistemi quiere decir levantar, ¿cierto? Pero, exanistemi sperma, toa del foo autu. Levantar sperma, pues de ahí viene, por supuesto, la palabra correspondiente en español. Levantar semilla, sperma significa semilla. Levantar semilla, toa del foo autu. Toa del foo está en dativo, para su hermano, para el hermano de él, para su hermano. Entonces, que tome a la mujer para dar descendencia, traducen aquí. Fíjate que en español se pierde el juego de palabras entre anistemi y exanistemi. Porque anistemi es la palabra que da origen a anástasis, la resurrección. Y exanistemi sperma quiere decir levantar semilla, que es dar vida. Es dar nueva vida, pues a través de engendrar en una mujer. Entonces, ellos están oponiendo el anistemi de la fe en la resurrección con el exanistemi sperma, que es el engendrar. O dicho de otra manera, la única resurrección, la única vida después de la muerte en la que ellos creen, es la vida que se prolonga en los hijos y en los nietos. Lo cual no es en absoluto extraño dentro del judaísmo. No todos los judíos creían, y de hecho no todos los judíos actuales creen, en una vida junto a Dios después de la muerte. La fe en la resurrección no es algo que esté garantizado y claro dentro del judaísmo. Entonces, ellos se apoyan en la ley de Moisés para decir, es que Moisés, en realidad, de lo que habló fue de exanistemi sperma. Lo que habló fue de levantar semilla, es decir, tenga hijos. Y lo importante es tener hijos. Y ahora vienen a cambiarlo por el anistemi, de donde viene anástasis, donde viene resurrección. Esa es la queja, ese es el agudo problema que plantean los aduceos a Cristo. Entonces, ellos toman, pues, esta ley de Moisés, que está en Deuteronomio 25.5, y a partir de ahí montan la siguiente historia. Jepta un, Jepta un adelfoi esan. Pues esan, o sea, del verbo imi, ser, estar, haber, pues había, Jepta. Jepta es siete, ¿no? Y ahí viene, por ejemplo, la palabra heptágono. Un heptágono es aquella figura geométrica que tiene siete lados. Entonces, Jepta un adelfoi esan. Había siete hermanos. Caejó protos labón gyunaica apethanen atechnos. Y el primero, protos, labón gyunaica, tomó mujer, o sea, se casó. Tomó mujer, esta es la expresión típica para decir matrimonio, ¿no? Labón gyunaica. Apezanen atechnos, es decir, murió sin hijos. Ahí empieza el relato. Siguiente versículo, versículo 30, es uno de los versículos más cortos de toda la Biblia. Caejó deúteros. Y el segundo, o sea, el segundo hizo lo mismo, se casó con la mujer. Caejó tritos, el avenautén. Y el tercero, la tomó a ella. O sea, que ya esta mujer está casada con tres hermanos. Josautos de caijoijepta u catelipontekna cayapetanon. Josautos es un adverbio que significa de la misma manera, igualmente. Josautos de caijoijepta u catelipontekna. Tecna cayapetanon. De la misma forma, los siete, u catelipontekna, no dejaron cataleipo, es lo que uno deja atrás. Es como el rastro, es como el legado. Entonces, u catelipon, es decir, no dejaron tecna, no dejaron hijos. Kaiapetanon, y murieron. Los siete estuvieron con esta mujer. Hysteron, kaihegune apetanen. Hysteron, es otro adverbio que significa después, o en este contexto, pues finalmente, es decir, al final. Kaihegune, la mujer, apetanen, murió. Murió la mujer. Bueno, esa es la historia. Pues tú ya ves para dónde va este relato. Este es un relato que precisamente quiere poner en ridículo la idea misma de la resurrección. ¿Qué clase de resurrección puede haber, qué clase de resurrección puede haber en ese contexto, ¿no? Y entonces, cierran ellos su alegato con esta pregunta. Hygune un, enteanastasei, tinus autonu, guineta y hygune. La mujer, pues, enteanastasei. Es decir, esto quiere decir en la resurrección. Tinus, tinus es genitivo nuevamente, del pronombre. ¿De quién? Tinus autonu, ¿de cuál de ellos? Guineta y gyune, ¿de cuál de ellos era mujer? La mujer, pues, en la resurrección, ¿de cuál de ellos era mujer? Fíjate que para plantear el relato, ellos no tenían que ser hermanos. Pero al plantear esta historia con hermanos, la hace todavía más escandalosa por la repugnancia que tenía la moral judía, repugnancia en contra, pues, de algo tan escandaloso como una mujer casada con tantos hermanos. Entonces, ellos están creando una imagen absolutamente ridícula, que es la imagen de una mujer que está casada con siete hermanos en la resurrección. Porque ellos claramente imaginaban esa llamada resurrección, esa anástasis. Ellos identificaban esa anástasis como una especie de prolongación, una especie de prolongación de esta vida o algo muy parecido. Así que la pregunta es esa. La pregunta es, Tinus autonu, guineta y gyune, ¿de cuál de ellos se va a volver o va a ser mujer? Esa es la pregunta. Hoigarheptah es honautenu gyuneika. Gar introduce una explicación. Hoigeptah, los siete. Pues los siete, es hon, es hon del verbo ejo, la tuvieron a ella como mujer. O sea, la tuvieron como esposa. Aquí dice, la tuvieron por mujer. Entonces, ellos imaginaban la resurrección como una prolongación de la vida presente. Y yo creo que aquí, yo creo que aquí es interesante destacar por qué litúrgicamente aparece este texto en este momento. Es que estamos al final del año litúrgico y los temas relativos a la muerte, la resurrección y, por consiguiente, la victoria definitiva de Dios. Esos textos son completamente propios de este tiempo. Cuando se llega al final del año litúrgico, se llega también a hablar de la victoria final de Dios, que tendrá que ser necesariamente victoria sobre la muerte, victoria sobre la muerte. Entonces, ese es el argumento que ellos presentan de cuál de ellos va a ser mujer. Pues estuvo, estuvo casada con los siete. O los siete la tuvieron por mujer. Calleipenautois hoyesus. Y les dijo Jesús. Hoiguyoitu aionostutu. Entonces, la respuesta de Cristo va a tener que ver con el aionos, aionos, este, 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 este tiempo, este siglo, esta era, esta etapa, por una parte, y la etapa futura. Yo creo que hablar de etapa es, 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 es tal vez la palabra que más nos ayuda para entender qué quiere decir aion, qué quiere decir aion en este contexto. En otras oportunidades hemos hablado de lo difícil que es la traducción de ese aion, porque aion es como una era, es como una etapa. Algunos dicen mundo, mundo presente, mundo futuro. Entonces, la respuesta de Cristo viene en el contraste entre aion juntos, es decir, esta época, esta era, y aion ekeinos, es decir, aquel mundo, ese otro mundo, esa otra etapa, esa otra época. Vamos a quedarnos por el momento, vamos a quedarnos por el momento, vamos a quedarnos por el momento con, con, con la, con la, con la expresión etapa, que tal vez puede ser, puede captar bastante de lo que queremos decir con, con, con aion. Entonces dice, ahí está en genitivo, los hijos de este mundo, o de este siglo, o de esta etapa. Cuando se habla de los hijos, recordemos que la palabra hijo, la palabra hijo, tiene una connotación muy especial que proviene finalmente de la lengua hebrea. Esa palabra hijo está indicando lo que es aquel que recoge la esencia de una palabra, de un adjetivo, de un sustantivo. El ejemplo que hemos dado es, por ejemplo, cuando se habla de el, el, el hijo de la perdición. El hijo de la perdición es, es aquel en el que se expresa, en el que se muestra, es que es, mejor dicho, es la perdición retratada, la perdición dio a luz a este hombre. Ese es el sentido, el hijo de la perdición, que ese es el calificativo que Cristo le da a Judas Iscariot, eso es lo más duro, de lo más duro, que está en palabras, en labios de Cristo. El hijo de la perdición es, como quien dice, la perdición, la ruina dio a luz un hijo, y ahí lo tienes. Ese es el sentido de ese hebraísmo. O, por ejemplo, el apóstol Bernabé, o compañero de los apóstoles, pero se celebra como apóstol en la iglesia. Él no se llamaba Bernabé, él se llamaba Juan. Pero lo llamaban Bernabé porque Bernabé quiere decir hijo de la consolación. Esa raíz var, hijo de la consolación. Entonces, Bernabé, Bernabé quiere decir hijo de la consolación. ¿Y el sentido cuál es? El sentido es que la consolación, el consuelo de Dios, la fuerza consoladora de Dios, tuvo un hijo. Y ese hijo es Bernabé. Como quien dice, en esa persona se retrata exactamente lo que eso significa. Aquí, Cristo argumenta o construye su pensamiento con una frase muy parecida. Dice, hoy 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 tu ayonos tutu. Ayonos tutu es el genitivo de ayon juntos. Es decir, este, esta etapa, este mundo, este orden de cosas. Los hijos de este orden de cosas. Es decir, la gente que está en esto, en esto que ustedes conocen, la gente que está en esto. Gamusin, caigamiskontai. Entonces, gameo, son dos verbos parecidos. Gameo significa casarse. Y gamisco quiere decir dar en matrimonio. Casarse se utiliza usualmente para los varones. Dar en matrimonio se utiliza para las mujeres. Propiamente, gamisco es el verbo que corresponde a un papá que da a la hija en matrimonio a el que será su futuro yerno. Entonces, gameo quiere decir casarse. Gamisco quiere decir dar en matrimonio. Entonces, los hijos de este, de este mundo, es decir, la gente que vive, la gente que está en este mundo, adaptada a este mundo, que pertenece a este mundo, que expresa esta, esta etapa, este orden de cosas, se casa y da a sus hijas en matrimonio. Literalmente, sería esa la expresión. Se casa y da a sus hijas en matrimonio. Aquí dice, toman mujer o marido. Bueno, es un poco, una especie de compromiso con el lenguaje moderno, ¿no? Porque en el lenguaje propio de la Biblia, no es tanto que la mujer tome marido, sino que más bien la mujer es dada en matrimonio a un hombre. Esa era la manera como ellos pensaban. Pero, en todo caso, Cristo está hablando de que el matrimonio es una realidad que es propia de este tiempo, de este orden de cosas, de esta etapa, de esta etapa. Pero es que esta no es la única etapa. ¿Qué pasa en la siguiente etapa? Dice aquí, y este es tal vez el versículo más difícil de traducir, Bueno, a ver, ¿qué es esto? Hoy es los que, o aquellos, los que, cataxiocentes. Cataxio, eso viene de axió, no sé si has oído hablar de la axiología. La axiología se dice que es el estudio de los valores, el estudio racional, el estudio filosófico de los valores, la axiología. Cataxio significa, que es el verbo que tenemos aquí, cataxio significa considerar digno, considerar valioso, considerar apropiado. Cataxio, cataxio, entonces, cataxiocentes está en voz pasiva, como se distingue, por esta letra Z de aquí. Los que sean considerados dignos, los que sean considerados dignos, tu aionos ekeinu, si te das cuenta, está contrastando Cristo, el aion, el aion, aion juntos, es decir, este mundo, y el aion ekeinos, es decir, la nueva etapa, la nueva etapa, la siguiente etapa, el otro mundo. Hoy de cataxiocentes, tu aionos ekeinu, tu aion, los que sean considerados dignos, tu aion, tu aion, viene de tunjano, que significa que, significa obtener. Obtener, obtener en el sentido del verbo grant, en inglés, es decir, recibir, que les sea concedido. Los que sean considerados dignos de obtener, de recibir, de recibir qué, tu aionos ekeinu, los que sean considerados dignos de recibir esa etapa nueva, ¿cierto? De tener parte, de recibir esa etapa nueva, caites anastasios, y en la resurrección de entre los muertos, caites anastasios, teset necron, esa es la resurrección de los muertos. Entonces, los que sean considerados dignos del aion ekeinos, los que sean considerados dignos de obtener la vida eterna, o la nueva etapa, y la resurrección de entre los muertos, Ute, negación absoluta, Ute, Ute gamusin, Ute gamitsuntai, ni se casarán, ni serán dadas en matrimonio. O sea, no se casarán ni ellos, ni ellas. No se casarán. Ahí hay una gran diferencia. Entonces, toda la respuesta está en mostrar la diferencia entre el aion juntos y el aion ekeinos, entre esta etapa y la otra etapa. Es decir, la otra etapa es bien, bien diferente. Miremos, yo creo que es interesante mirar estos versículos como aparecen en latín. Aquí está la pregunta que ellos hacen. Dicen aquí. Ahí está. Esta es la palabra que se utiliza en latín, séculi. Filii, séculi, uyus, nubunt et traduntur ad nupcias. Está muy bien traducido. Se casan y son dadas en matrimonio. Esa es la expresión exacta. Se casan y son dadas en matrimonio. Ili autem, quidini aventur século illo et resurrecciones mortuis. Aquellos que sean tenidos dignos para ese, el século illo. Fíjate la diferencia. Aquí está el séculi, uyus, es decir, el séculum oc, ¿cierto? Este mundo y aquí tienes el século illo y ese es el séculum illud, que es la otra etapa. Hay diferencia entre esta etapa y la otra etapa. Nequenubunt nequeducuntuxores. Ni se casan ni entregan esposas. Ude gar apothanein. Ya no pueden morir. Ya no mueren. Pues ya no mueren. Eti dynantai. Dynantai, ese verbo lo hemos encontrado varias veces, es poder. Porque ya no pueden morir. Ya no pueden morir. Dynantai apothanein. Ude gar apothanein eti dynantai. Porque ya no pueden morir. Y sángel oigar eisin. ¿Qué palabra tan hermosa? Y sángelos. Y sángelos quiere decir como un ángel. Semejante a un ángel. Y sángeloi gar eisin. Porque son como ángeles. Kaihuyoi eisin tehu. Y son hijos de Dios. Fíjate cómo al principio dijo, joi huyoy 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 aionos tutos. Esos son los hijos en esta etapa. Son hijos de este mundo. En esa etapa huyoy eisin tehu. Son hijos de Dios. Tes anastaseos huyoy ontes. Siendo hijos de la resurrección. Entonces, la resurrección aparece como una especie de madre que da a luz a los hijos de Dios. ¿Dónde serán plenamente hijos de Dios? En la resurrección. Esta es una enseñanza que vale la pena tener presente. Que vale la pena destacar. Porque a veces con la expresión hijos de Dios, me parece que se exagera. Como que se estiran tanto las palabras que uno dice, hombre, ahí nos faltó. Nos falta ser más precisos. Pues son hijos de Dios. Siendo hijos de la resurrección. En griego es perfecto. Porque este ontes es un participio. Entonces, huyoy aisin tehu. Tes anastaseos huyoy ontes. Pues son hijos de Dios. Y son hijos de Dios. Siendo hijos de la resurrección. La resurrección es la que hace posible. Hace posible que sean plenamente hijos de Dios. Y ahora viene el argumento bíblico. Jotí de Egeiron taihoi necroy. Y que se levantan los muertos. Egeiro es levantarse. Y que se levantan los muertos. Tai Moisés. Emenusen. Epites batu. Emenusen. Da testimonio. Lo indica. Lo señala. Lo reporta. Emenusen del verbo menúo. Menúo. Quiere decir dar razón. Significa reportar. Informar. Emenusen. Moisés. Moisés. Emenusen. Epites batu. Moisés lo dice. Como ellos presentaron un argumento de Moisés del Deuteronomio. Pues Jesús les presenta un argumento de Moisés en la zarza. Éxodo 3. El argumento de ellos era Deuteronomio 25. El argumento de Cristo es Éxodo 3. Y termina Cristo diciendo. Dios no es de muertos. Necron. Alatzonton. Del verbo chau. Que significa vivir. No es Dios de muertos. Es Dios de vivos. Pantesgar auto tzosin. Todos están vivos para él. Bueno, hay dos preguntas, dos pequeñas preguntas teológicas que quisiera comentar antes de que nos despidamos de este texto tan interesante, un texto de controversia que le toca a Cristo. En primer lugar, tú recuerdas que Cristo dice, los que sean considerados dignos del siglo futuro y de la resurrección. Eso daría a entender, uno podría entender esas palabras como diciendo que no todo el mundo va a resucitar. Y eso plantea, eso plantea una pregunta teológica interesante, si todo el mundo va a resucitar. Ahora, en otro pasaje del Evangelio, Cristo habla de cómo va a haber que unos van a resucitar para la vida y otros van a resucitar para la condenación, para la condenación. Eso es importante. Van a resucitar para condenación. Entonces, uno dice, bueno, al fin la resurrección es para los que sean considerados dignos o la resurrección es para todos. Y la mejor explicación que conozco y que les comparto es que en este pasaje los que no son considerados dignos de la resurrección no es que sean aniquilados como reducidos a la nada, sino es como si estuvieran muriendo perpetuamente. Es decir, la condenación eterna, que no se niega en este pasaje, la condenación eterna no es la aniquilación, algo así como que si yo no merezco la resurrección, entonces desaparezco de la existencia y quedo como en una especie de sueño como si nunca hubiera vivido. No. No, no ese es el sentido. Más bien el sentido es el que no es considerado de la resurrección. Es que anástasis, acuérdate que es levantarse, ponerse en pie. Entonces, no ser considerado digno de la resurrección, lo que quiere decir es que la persona nunca se va a levantar. Eso es lo que quiere decir. Es algo así como la que la persona siempre se va a hundir. Es un hundirse perpetuo, un hundirse para siempre. Ese es el sentido. Cuando se dice que no hay resurrección o que no es considerado digno de la resurrección o del verbo hegueiro, que también apareció ahí, pues parece que el sentido que tenemos que darle es ese. Es el sentido de que de que no va a haber, no se va a levantar nunca. Y en el mismo sentido se ve que no hay contradicción con el versículo 38, porque el versículo 38 dice. Porque para él, o sea, para Dios, porque para Dios todos viven. Entonces uno dice, bueno, pero cómo así? Si uno no van a resucitar, entonces cómo así que para Dios todos viven? Hombre, todos viven en el sentido de que no son aniquilados. Ese es el sentido. No son aniquilados. Y si no son aniquilados, qué quiere decir eso? Que aquel que no es considerado digno de la resurrección no se levanta, sino que queda como en una especie de caída, en un abismo perpetuo, como en un morir sin fondo. Creo que es un par de aclaraciones teológicas que son útiles y demos gracias a Dios por esta palabra que yo creo que nos trae una enseñanza tan potente y que le costó tanto a Cristo, porque evidentemente después de este pasaje, los aduceos nunca más vuelven a discutir con Cristo. Pero a través de Anás y de Caifás, pues van a planear la manera de acabar con él, como sucederá en la pasión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.